2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Saludos queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase. Yo soy la profesora Claudia Quispe del área de comunicación y lenguajes y el día de hoy para nuestra lección veremos Historia del teatro en Bolivia, personajes y obras representativas. Así que vengan conmigo y comencemos. Bien queridos estudiantes, empecemos con nuestra lección de Historia del teatro en Bolivia. Un dato importante que debemos rescatar primero es que el teatro no llegó a nuestro país con la llegada de los españoles, sino que este ya existía en tiempos anteriores con los incas. Y es que este se practicaba en Bolivia desde la época de los incas. En aquel entonces existían dos corrientes en el teatro. La primera era la tragedia. En esta se describía la vida y la muerte de monarcas y héroes famosos. Y la otra corriente era la comedia, en donde este género era del pueblo y hablaba sobre la vida de los indígenas. Cada corriente tenía su propia forma de decirse en el idioma de los incas. La primera era de huanca y la segunda, que es la comedia, era el aranguay. Bien, continuemos. A medida que fue pasando el tiempo, en la época de los virreinatos, el teatro fue siguiendo otro tipo de corrientes. Para empezar, los actores se presentaban en medio del público. Esto quiere decir que aquellos actores que hacían representaciones teatrales se ponían en el centro y el público los rodeaba para poder hacer audiencia y presenciar las representaciones teatrales. Sigamos. En esta época también había dos tipos de géneros en teatro. El primero, de igual manera, eran las tragedias, que nos mostraban hechos y hazañas de los reyes. El segundo eran las comedias, que representaban situaciones familiares con relación a la agricultura o hechos de la vida cotidiana de los indígenas. Estos a modo de burla, ya que los indígenas eran considerados la clase baja en la época de los virreinatos. Con el pasar de los años, la dramaturgia nacional fue creciendo y fue siendo representada por diferentes obras. En los años 14, 15 y 16, las obras más representativas eran Ollantay, Udja Paucar y Huanca. Estos tres no tenían autor. Así es como se fue presenciando la dramaturgia nacional en Bolivia. Continuemos. Teatro en el siglo XX. En las dos primeras décadas del siglo XX, el teatro desarrolló tres corrientes principales. La primera de estas fue el drama histórico. Este trataba de exaltar a los héroes de la historia de la república. Esto trataba de recrear hechos históricos que fueron ocurriendo para conseguir o alcanzar la independencia de la república de Bolivia. La siguiente corriente que se desarrolló en el teatro fue el monólogo. Esta temática se trataba sobre un personaje al cual se alaba en verso. Uno de los autores representativos de esta corriente fue José Palma. José Palma hizo representaciones como un proceder de la independencia, que nos hablaba de Pedro Domingo Murillo, y mi delirio sobre el chimbonazo, que nos hablaba sobre el libertador Simón Bolívar. Continuemos. En el siglo XX, el teatro tenía una tercera corriente, y esa fue el drama poético. Esta representación dramática sufre ciertas modificaciones con la belleza del verso. ¿Esto qué quiere decir? El verso aplicado a lo que conocemos como la representación teatral. Es así que este drama poético es una combinación de la primera y la segunda corriente. Bien. Dos autores representativos del drama poético fueron Ricardo Jaimes Freire y Franz Tamayo. En estas primeras dos décadas del siglo XX, se llamó a un festival de teatro, donde se puso en escena ocho obras, todas representadas y todas eran bolivianas. Quienes llamaron a este festival fue la Generación del XXI. La Generación del XXI era un grupo de dramaturgos que buscaba hacer que creciera y se diera el auge del teatro en nuestro país. ¿Pero qué pasa con el teatro costumbrista en esta época? Y es que no tiene tanta relevancia. Sí como hecho histórico es relevante, pero no como hecho artístico, ya que todas las obras puestas en escena no tenían nada de la esencia boliviana. Con el pasar del tiempo, el verdadero teatro nacional se hace presente con los siguientes autores. Ángel Salas, Antonio Díaz Villamil y Humberto Palsa. Es así que estos autores y dramaturgos hacen sus representaciones teatrales poniendo a sus personajes principales con el minero, la cholita, el indígena, el campesino, haciendo de estos sus protagonistas de sus obras teatrales. También cabe mencionar que en esta época hubo otros dos dramaturgos proligios, quienes fueron Mario Flores, quien tuvo una obra representativa llamada El Padre Liborio y el otro dramaturgo representativo era Alberto Saavedra Pérez, quien tuvo obras como Sangre y Gloria y El Wolfram, que más tarde se traduciría como La Huelga de los Mineros. Sigamos. Lo que ocurre con la generación del 21 es que al ver que sus representaciones y sus puestas en escena no tuvieron la repercusión que ellos esperaban, se desaniman y en ese sentido ellos buscan dedicarse a otros ámbitos. Muchos se vuelven periodistas, otros se dedican a la política. Dos años después llega la Guerra del Chaco, la cual paraliza el teatro boliviano y no se retoma hasta casi cuatro décadas después. ¿Qué es lo que acontece después de la Guerra del Chaco? El teatro toma un nuevo giro y es que se crea esta nueva corriente, la cual es el teatro psicológico. En esta corriente, uno de los autores más representativos es Joaquín Gantier, el cual realiza obras representando todo lo que había significado la Guerra del Chaco. Pone en escena diferentes representaciones teatrales que demuestran lo acontecido durante esa guerra en el pasado. Raúl Salmón de la Barra, entre los años 1943 y 1960, pone en auge el teatro social, el cual atrae público y siempre presenta salas llenas, a razón de que él utiliza la vulgarización del arte donde estos personajes solo son el objeto de la representación teatral. Es así que hace representaciones de dramas y melodramas. Raúl Salmón fue una persona muy representativa y conocida en Bolivia, sobre todo en La Paz, porque no solo fue alcalde de La Paz, sino que también fue escritor y político. Además de eso, una de sus obras representativas son Viva Belsu, Juana Sánchez y Los Tres Generales. Estas tres obras son conocidas como la Trilogía de los Generales y son las más representativas que tiene este autor. En 1952 se realizan los teatros experimentales universitarios. Estos van de la mano con las represiones políticas. Y es que lo que acontecía en ese entonces eran distintas situaciones coyunturales referidas a la política. Represiones, manifestaciones y demás. Todo esto hace que se ponga en práctica los teatros experimentales universitarios. Estos cuentan con las siguientes características. Y es que entre los años 60 y 70 existía una necesidad de que el teatro se volviera político. Otra característica de los teatros universitarios experimentales es que se expresan usando la trágica comedia. También se expresaba la realidad de una manera sarcástica. Además, se mantiene el teatro experimental durante varios años. Esto con el fin de formar sobre todo actores. Ya que hubo una época en la que se evidenció que el teatro nacional había sufrido un total abandono. Por lo cual no había ni dramaturgos, ni escritores, ni actores para hacer representaciones teatrales. Es así que estos teatros experimentales tratan de tomar una forma de teatro de protesta social, creando así una nueva corriente en el teatro. Bien, el teatro a partir del año de 1967. Se puede decir que el teatro sufrió una ausencia durante mucho tiempo. Y es que se realizaron Jornadas Julianas de la Juventud de la Paz, a las cuales se convocó para poder hacer representaciones teatrales. 14 elencos hicieron puestas en escena durante 11 días y hubo muchísima audiencia ya que las entradas eran gratuitas. El resultado de estas jornadas se hizo la premiación de dramaturgos como Sergio Suárez Figueroa, quien era un poeta dramaturgo y concertista de guitarra. Por último, el teatro a finales del siglo XX. A finales del siglo XX no había existido la repercusión ni la aparición de otros dramaturgos o escritores nuevos. Sin embargo, los más representativos a finales del siglo XX fueron Renato Crespo, con sus obras La Plaza del Maíz de 1969, La Promesa Verde de 1972 y El Alfarero de Marzo de 1973. Y otro de los dramaturgos famosos de estos finales del siglo XX fue Guillermo Frankovich, con Cervantes Quieres Ser Corregidor de la Paz, Clavileño e Historia de la Villa Imperial de Potosí. Y eso es todo por el día de hoy, queridos estudiantes. Nos vemos en una siguiente clase. No olvides revisar tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y tampoco olvides vacunarte contra el COVID-19 para que estemos seguros en clases. ¡Nos vemos! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.